Estaba pensando partir de viaje. Todo cambió. Sólo mi casa, sin salir ni a la puerta. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Entiendo la cuarentena, pero me costó aceptarla. Cada mañana doy gracias por estar. Va, me digo, estoy viva. Para pasar estos días, he revisado documentos, cartas de cuando pololeaba. He vuelto a leer todo lo que notaba en mis viajes. La tecnología me ha ayudado. Lo máximo fue mi cumpleaños virtual. Gran sorpresa. Esta ha sido una experiencia más debida, con una historia de 81 años, con los ojos y el corazón abiertos al mundo, a mis aprendizajes de enfrentar lo que venga, miedos y esperanzas, con amor, tolerancia y dignidad.